Mi familia inició sus actividades aquí como los, eran plataneros, surtían aquí la región, la región de aquí del sur, surtían el plátano y así fue que se vinieron mis abuelos. Mi papá trabajaba con ellos, pero también trabajaba en lo que era el algodón en el tiempo de verano, ellos acarreaban algodón y por eso es que pues se vinieron para acá, pero en una temporada pasaban aquí por el tipo de siembra que aquí había y por el trabajo que tenían, pues una temporada se pasaba aquí, otra temporada andábamos en Nayarit, o sea que vivíamos en los dos lugares, hasta que ya después nos estuvimos unos, ya cuando iniciamos la escuela nosotros, pues ya nos quedamos nosotros allá y luego pues después ya hicimos el cambio de residencia, porque pues allá no teníamos todos los, todos los tipos de, la educación pues no había secundaria donde nosotros vivíamos, teníamos que trasladarnos a otro lugar y la universidad pues ya teníamos que ir a la capital y entonces pues decidimos venirnos para acá. Aunque vivo muy a gusto aquí y aquí fue donde pues me desarrollé en la educación y profesionalmente pues en la Nayarit están mis raíces, mi origen y siempre que voy pues todo, la naturaleza, los lugares, la comida, una de las cosas más importantes para mí, la comida y mi familia que tengo allá. Llegó prácticamente a los 12 años, llegó como el 80, ¿a qué colonia? A Rosales, ahí vivimos los primeros años y ya de ahí nos trasladamos un poquito más para allá, yendo para la parroquia del Carmen, ahí es, pero todo siguió siendo en la colonia Rosales. ¿Qué recuerda de la infancia de la Rosales? ¿De la adolescencia? Pues fue, pues como todo, una infancia de escuela y de, y de este entretenimiento, pues yo en mis ratos libres me iba a, estuve en un grupo católico, que hasta la fecha estoy, desde el 88, entonces mi tiempo lo pasaba entre la escuela, a veces jugando básquet y otro tiempo formando parte de, de grupos juveniles, catequistas, hasta la fecha pues soy catequista. Yo inicialmente quería ingeniero civil y entonces pues anduve viendo las opciones y la opción principal pues era aquí en la Universidad de Sonora, entonces anduve averiguando qué hacía el ingeniero civil y este, porque me gustaba mucho lo que era la construcción, pero pues al estar preguntando, donde pregunté a la mejor erróneamente, pues me desorientaron, me dijeron, no, es que la carrera de civil es para puro hombre, las mujeres que inician ahí no terminan, entonces dije, pues ¿qué otra cosa puedo estudiar? Pues ingeniería química, y por eso fue la opción de estudiar ingeniería química. Entré aquí pues porque uno cuando sale de la preparatoria, pues busca quedar en su mismo lugar donde vive, a veces se les hace difícil a un estudiante emigrar. Terminando los tres semestres, pues nos vamos a Hermosillo a terminar allá la carrera, fueron cinco semestres, seis semestres, era de nueve semestres, seis semestres hice allá en Hermosillo, terminé en enero del 1990 y entro aquí a cubrir unas sustituciones en el Cebati 64. A mi esposo lo conocí ahí cuando estábamos en la preparatoria, ahí pues somos del mismo... ¿En el Cobach? Sí, en el Cobach, pero pues somos también de la misma colonia, entonces ahí lo conocí, ya de ahí pues participamos juntos en los grupos de juveniles, catequistas, ambos, y pues de ahí ya estuvimos en el Cobach ambos, y cuando estábamos ahí en el Cobach, y de ahí él también entró aquí a la universidad, pero ya de ahí él ya tomó otro rumbo, pero seguimos ahí estando como novios y a la fecha, como unos 17 años por ahí. Tener un solo novio, sí, es bonito, se conoce uno muy bien, y pues ya ese tiempo, aparte de que teníamos una formación a la par en la fe, que nos ayudaba a crecer espiritualmente, y como personas, pues nos iba ayudando también en nuestra formación como pareja. Nunca se acaba de conocer, pero ya tenemos 26 años aparte de los de noviazgo, como matrimonio. Tenemos dos hijos, Yanel y Juan Adolfo se llaman, y los dos pues estudiaron aquí, se hizo muy buena oferta educativa en mi casa, los dos son ingenieros industriales, egresados de aquí de la universidad, y están pues ya, Yanel ya como era mayor, está ahorita trabajando en la Comisión Federal, ella ya tiene un año ahí laborando, y Juan Adolfo pues ahorita ya está en busca de su primer trabajo, recién egresado de la misma carrera. Yo tenía mi equipo de amigas y con ellas jugábamos básquet, todos los días jugábamos básquet, había pues en aquella entonces a los jóvenes pues las distracciones eran en juegos, en la calle, ya sea en la esquina, en la esquina de la casa o ya sea en la cancha, pero pues las diversiones eran más sanas y más físicas, más deportivas podíamos decirlo, y pues sí jugábamos mucho básquet, nos reuníamos todas las tardes en la colonia, había mucha afluencia de todos los que eran de nuestra edad, que asistían a jugar ahí a la colonia Rosales, yo no quería ser maestra, yo cuando terminé la secundaria se me dio una beca para estudiar en la normal de Hermosillo, pero no tenía en mi mente yo trabajar como docente, así que pues no estaba dentro de mi plan profesional, mi plan era trabajar en la industria, y pues se me presenta esta oportunidad y pues entonces la tomé, en ese entonces estaban maestros aquí con muchos maestros conocidos míos, algunos habían sido ya mis maestros, y fue que empecé en agosto de 1993 a laborar aquí en la Universidad de Sonora, en la cual pues hasta la fecha. Cuando yo ingresé todavía podíamos decir que de los libros que usaban nuestros maestros a los libros de ahora, pues tenemos que ir buscando la manera de complementar ese aprendizaje que le faltó al estudiante en la prepa, porque el nivel que ahora nosotros estamos dando aquí, pues no, no se parece a, podríamos decir que estamos complementando esa información que el estudiante no trae todavía. Cuando antes estábamos en la primaria, pues si se acuerda los libros que usábamos antes, nosotros hasta eran libros en secundaria, eran libros de, de, libros del ABC de química, el ABC de física, eran libros que nos recomendaban para estudiar y donde sacábamos las tareas. Y actualmente, pues, a nivel, a ese nivel, los estudiantes, creo que ese tipo de conocimiento, mucho les queda para ya verlo a nivel de universidad. Yo recuerdo que hasta nos enseñaban a, teníamos que conocer a todas las secretarías del gobierno federal, nos aprendíamos los nombres de todas las secretarías, las siglas de cada secretaría, no se diga los presidentes, los, lo que eran los municipios de nuestro estado, eso por ejemplo, la parte de civismo, y en cada una de las materias nos daban mucha información, que cuando nosotros llegábamos a la universidad, pues, ya no era esa información, ya era más, más compleja, o sea, ya era un complemento, era más allá todavía, lo que nosotros recibíamos. Y actualmente, pues, este, tenemos que ir adaptando nuestra enseñanza, como nosotros vamos recibiendo los estudiantes. Primero, pienso yo, que el haber entrado aquí, fue una oportunidad, y uno, en su vida, las oportunidades no las debe dejar ir. Fue una oportunidad que le da un cambio, en su vida, y en su plan de vida, ¿no? Porque, a lo mejor en mi plan de vida, no era ser maestra, y al final, esto me trajo a, a regresar aquí a la universidad, y ser maestra, y de ahí, pues, esa oportunidad, uno la tiene que aprovechar, y, y pienso que, principalmente, en este trabajo, y en cualquiera que uno esté, debe siempre hacer uno, sus funciones, como son, siempre entregarlas de calidad, ser lo más importante, y, y ahí es, donde uno va a ir, encontrando otras oportunidades, para entrar a otros espacios, que complementan el trabajo, que uno hace aquí, porque mi trabajo principal, pues, aquí fue la docencia, y de ahí, a, a través de estar uno trabajando, este, se le brindaron otras oportunidades, que también las aproveché, y mi primera oportunidad, pues, fue primero, ser delegada sindical, consejera, y después, ya se me presenta, en 1988, se me presenta la oportunidad de, de ser coordinadora, divisional de servicio social, ahí estuve cuatro años, ¿98 sería? En el 98, perdón, en el 98, fui coordinadora de servicio social, y ahí estuve cuatro años, en donde, como le digo, este, uno, uno tiene que hacer su trabajo, pero también, si puede dar el extra, porque, porque aparte de las funciones, hay otras actividades, que no están marcadas, pero que eso es el que le da el plus, al trabajo, y es el que, a veces, son oportunidades, para mejorar, lo que se está haciendo, en ese lugar, y, y ahí, en, 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 en la coordinación, de servicio social, pues, hubo oportunidades, de, por ejemplo, participar, tres años, participamos, en, en el congreso nacional, de servicio social, a nivel, internacional, participamos, con proyectos, de aquí, de los estudiantes, de ingeniería, y en dos años, obtuvimos, el premio nacional, como, premio al proyecto, de servicio social, El trabajo que desarrollo, fuera, en mi parte, personal, como, catequista, yo pertenezco, a una asociación, que se llama, Asociación Salesiana, de Cooperadores, entonces, ¿De Italia? Es de Italia, esa asociación, y el fundador, es Juan Busco, y, pues, ahí, el carisma, debe ser la alegría, y debe ser, una atención, a los jóvenes, y los niños, entonces, pues, haga de cuenta, que, aquí, estamos entre puros jóvenes, entonces, aquí, pues, puedo tener, las dos partes, de mi trabajo, el trabajo, como docente, y el trabajo, también apostólico, porque, aquí, también, puedo desarrollar, ese carisma, con el joven, de darle una atención, ya en la parte personal, entonces, uno, pues, va cultivando, ese carisma, y, pues, va buscando, no, no es que lo busque, las cosas van llegando, y se dieron de estar dándole la atención, pero, creo que uno, aquí, en la universidad, nuestra principal función, es atender a los jóvenes, entonces, en cualquiera, de las, de las funciones, que tengamos, todas van a ir a dar al joven, todas van a dar al joven, en cualquiera de las áreas, y, pues, la primera, es la docencia, entonces, todos los maestros, nuestro primer trabajo, es trabajar con el joven, y, si estamos en otra función, es trabajar con el joven, entonces, de alguna manera, pues, es, y el joven, es nuestro principal cliente, y es nuestro producto, ¿verdad? Si lo queremos ver de esa manera, entonces, tenemos que mandar, o enviar un producto bueno, entonces, pues, hay que moldearlo, y, y, en la parte, en la parte, de, de, de lo que es la formación, de conocimientos, hacia su profesión, pero también en la parte humana, y, pues, afortunadamente, pues, aquí me tocó trabajar con ellos, y, y siempre me gustó trabajar con los jóvenes, y en esta última etapa de coordinadora, pues, ya es más directo el trabajo, porque fue a atenderlos a ellos principalmente, y, este, y, y, el joven cuando se le atiende, y se le da la importancia, pues, trabaja, y, 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 y responde, al final tenemos que, este, atenderlo, y, cualquier persona, si nos atienden bien, pues, como que nos vamos gustosos, y hacemos las cosas gustosas también. Por recordar ahorita a un maestro, por ejemplo, en, el maestro Oscar Gómez, es que me dio, tres, las materias básicas de matemáticas, aquí en la universidad, pues, me dio materias, tres materias, y, él tenía, esa política de decir que nadie podía tener el 100, porque ese era para el maestro, así que la calificación era de 90 para abajo, pero tampoco ponía 90 ni 80, o sea, en, su calificación andaba a lo más 70, y, este, daba una muy buena enseñanza de, de lo que era el cálculo diferencial, integral, ecuaciones, que fueron las materias que me dio, y, este, y, pues, en, él, nos enseñaba muy bien, y, muy buena metodología, tal vez propia, para darnos las clases, pero sabíamos que nuestra calificación no iba a ser muy alta con él, ahí lo que ganábamos era una buena enseñanza y un conocimiento, pero no teníamos una buena calificación, pero yo, cuando me fui a Hermosillo, pues, comparando con mis compañeros de allá, y, y llevando compañeros de aquí reprobados, ellos decían, pues, si todo lo que me dan en el mocillo, yo ya lo sé, lo aprendí, no más que no la pasé la materia, entonces, veían que llevaba muy buena enseñanza, pero no llevaba la materia aprobada, porque, pues, no lograron aprobarla con el maestro, y fue uno de los que, de los que recuerdo, ¿no? ¿Qué significa para usted la jubilación? Pues, apenas estoy en esta etapa de transición, de, de ver el cambio, me está cayendo el 20, de, de que ya estoy prácticamente desocupada, y, a mí se me hace, pues, una, pues, creo que es una gran satisfacción, que uno llegue a cumplir el tiempo, el tiempo de trabajo, para poder jubilarse, y tener ese, ese beneficio, esa dicha de decir, ah, pues, estoy en mi casa, descansando, y gozando de, de una, un recurso económico, de un ingreso, que me gané, por el trabajo, que yo realicé, durante cierto tiempo, ¿no? En este caso, pues, 29 años y medio, que estuve trabajando, y poder gozar, de ese beneficio, y poder, este, tener la satisfacción, de ver a muchos egresados, que ya son, que ya son, todos unos profesionistas, y que algunos, pues, muchos, exitosos, muchos, este, muy bien, trabajando, desenvolviéndose, en diferentes áreas, del campo laboral, entonces, ver la satisfacción, de que todos ellos, este, fueron parte, del trabajo, que uno realizó, y, pues, como le digo, estar ya descansando, en su casa, a lo mejor, en nuevos proyectos, y, y, y tener ese, recibir ese ingreso, por descansar, pues, es una oportunidad, que, que todos deberíamos de verlo, como un plan, este, a futuro, verdad, tener ese trabajo, para llegar a esa meta, que es mi jubilación, pues, pienso que, que siempre, pueden quedar pendientes, porque, porque, el tiempo, para trabajar, está medido, y si uno, dice, hasta aquí voy a terminar, pues, pueden surgir muchas cosas, que uno puede seguir haciendo, pero, pues, también tiene que respetar, que, que hasta ahí, llegó su trabajo, entonces, como docente, pues, ahorita, vienen, otras nuevas, formas de trabajo, y, otras, se puede seguir trabajando, en eso, pero, pues, hasta aquí, va a llegar mi, mi parte, ¿no? Entonces, creo que siempre, hay algo, que uno, puede seguir haciendo, y, entrar a otros espacios, pero, si no se dieron, en el tiempo, que uno, lo estaba elaborando, pues, ya, ya no tiene que estar, este, pensando, ah, pues, me faltó hacer esto, y por eso me quiero quedar, ¿no? O sea, lo que hice en mi tiempo, fue para mí, muy satisfactorio, y, este, y con eso, me puedo quedar, de que, 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 lo que logré, o lo que, lo que realicé, lo que viví, lo que, lo que enseñé, este, lo hice siempre, con el mismo entusiasmo, con el mismo interés, hacia los, hacia los estudiantes, y con la misma responsabilidad, y, pues, no, así, específico, algo que me haya quedado, no, porque como docente, no termina uno, pues, vienen otras formas de trabajar, vienen, otras, a lo mejor, proyectos, muchas cosas que hacer, pero, pues, no puede estar toda la vida, uno aquí en la escuela, en la semana, del 22 al 26, va a ser mi última semana, de clases, y ya lo demás sería, solamente, ver qué pendientes, quedan para algunos alumnos, pero, mis clases, ya terminan para el 26 de mayo, ¿vamos a regresar? No, pienso que no, es como todo, ¿no? al principio, pues, se extraña, a cierto maestro, se extraña, la forma de trabajar, de algún maestro, y a lo mejor, ay, esta materia, me la hubiera dado, este maestro, los estudiantes, mis clases, y los compañeros de trabajo, la escuela en sí, pues, es que la escuela, es la segunda casa, y uno se mueve aquí, como si fuera su casa, porque pasa, ocho horas, casi del día, entonces, de alguna manera, vive mucho tiempo aquí, en este lugar, cinco días a la semana, y pues, se acostumbra uno, a sus espacios, también, en esta parte. Hora de jubilada, pues, me va a hacer feliz, que voy a estar en mi casa, voy a hacer las cosas más tranquilas, hacía la comida, la carrera, y me venía, y dejaba allá, para que se sirvieran, y comieran, ahora voy a estar, ahí, con calma, haciendo mis quehaceres, y atendiendo a mi familia, pero también, me gusta pasear, me viajar, me gusta ir en la carretera, viendo, los lugares, aunque los haya visto, muchas veces, me gusta irlos viendo, algo le encuentro, un pueblo nuevo, algo que vendan, en ese lugar, me gusta mucho, la comida de los lugares, entonces, me gusta conocer lugares, y si ya los conozco, volver a ir, y, no importa, que sean cercas, o lejos, pero me gusta mucho, andar en la carretera, y conocer lugares. ¿Qué espera de la vida? Pues, que Dios me dé la oportunidad, de estar más tiempo aquí, gozando de mi familia, y de lo que tengo a mi alrededor, y buscando otras cosas que hacer, pues, a mi esposo, le daría las gracias, por ese tiempo, en que me acompañó, en mi, me acompañó para yo, me acompañó, y entendió mi trabajo, para que yo pudiera, desarrollarme, y aprovechar las oportunidades, que se me presentaron, y pues, que haya estado conmigo, para compartir, todo lo que, lo que, las satisfacciones que tuve, y los logros, y las, y las, pues, allá en él, que estoy muy orgullosa, de mi hija, y que, cuando, que escuchaba, los consejos que yo le daba, cuando estuvo aquí estudiando, y que, pues, lo que ella logró, pues, me siento muy satisfecha, y también, ellos me ayudaron, me ayudaron a que yo, lograra lo que hice, como maestra, y en las áreas, en que me desarrollé, ya que, me acompañaron, y me comprendieron, para que yo pudiera estar aquí, cuando a veces, no estaba en mi casa. Juanito. A Juanito, también estoy muy orgulloso, de mi hijo, de que, de que, pues, estoy muy orgulloso, de Juanito, de lo que logró aquí, como estudiante, y que, igual que Yanel, los consejos que le daba, pues, los tomaron en cuenta, para que ellos pudieran ser, estudiantes, de buen provecho, estudiantes, buenos estudiantes, y, y que haya logrado, pues, egresar ya de la carrera, y que con el favor de Dios, pues, pronto ya va a estar también, desarrollándose profesionalmente, y seguir viendo, sus éxitos, como profesionistas. Siempre, me voy a, me voy a llevar, un buen recuerdo, de mis estudiantes, de todos, de los que ya, regresaron, estoy muy satisfecha, de cuando los veo, de que me saludan, y de ver los que están trabajando, y más cuando les pregunto, en donde están trabajando, o están trabajando, si estoy en este lugar, hago esto, me siento muy satisfecha, porque formé parte, de esa formación. Y de, y de mis estudiantes, los que se quedan, y los que vayan a entrar, pues, yo solamente, les aconsejo, de que, si ustedes entraron, a la carrera, de ingeniería, agarraron la mejor opción, es, las ingenierías, son las mejores opciones, tienen un campo amplio, de trabajo, y tal vez, es difícil, se nos presentan, muchas situaciones, en nuestra casa, que, y en la misma escuela, que a veces, nos desmotivan, a seguir, a seguir, en la carrera, pero, pues, las cosas, no son fáciles, y tenemos que enfrentar, cualquier situación, que se nos presente, y que ese, sea un motivo, de decir, no, pues, voy a salir adelante, voy a terminar la carrera, y esta carrera, me va a ayudar, a tener un mejor futuro, y hacer un profesionista, exitoso. Entonces, todos pueden ser, no hay, ni inteligentes, y, y los que no son, son todos, pueden lograr, el mejor futuro, solamente, es una propuesta, que se tiene que hacer, desde que ingresan, a la carrera, no los debe de motivar, ningún problema, que esté a su alrededor, hay materias difíciles, pero esas son las, que hay que ponerle, más atención, las vamos a sacar adelante, pero, todo depende, de nosotros. doy las gracias, a la Universidad de Sonora, yo sé que, fue una gran oportunidad, la que tuve, trabajar aquí, aprovechar las oportunidades, que me dieron, y, me fui muy satisfecha, con mi trabajo, y, también, pues, al departamento, porque fue donde yo, trabajé mis, casi 30 años, conviví, con muchos maestros, maestros, que fueron mis maestros, maestros, que después fueron mis compañeros, y compañeros que tuve, y a todos ellos, pues, agradezco, lo que hayan, lo que hayan aportado, tanto, como una estudiante, como lo que me aportaron, como una compañera de trabajo, todo eso, que aprendí de ustedes, pues, me ayudó, a llegar, a tener mi jubilación, y a irme satisfecha, de lo que, como maestra hice, muchas gracias a todos, compañeros del Esteus, como compañeros del Estaus, y maestros en general.